No, 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 no El engaño y la mentira te puede atrapar Y la receta que este rey me recomienda Una dosis de amor Mira y de conciencia para tu mar Hay mucha tristeza que duele Mucha ignorancia, altos niveles Millones de soledades que se juntan Miradas que no descansan y que apuntan Una dosis de armonía aleja tu mente de la mentira La presión es de histerias que contaminan La receta es simple Y aunque digan el reggae es belleza y no monotonía No, no, no Una dosis de conciencia Filosofía Filosofía sabia Sobre la vida Injusticia y hambre No me equivoco Reconocerse es curarse No me equivoco Uy, oh 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 Los Gafres Aplausos